¡Vuelta! 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 En vivo y de todos colores Estamos de regreso con otro video más de un USB, así que ya saben que estamos con todo aquí nuevamente agradeciendo a nuestros Diositos que nos tienen bien aquí claramente dispuestos y dispuestos a todo dar así que para todos los amigos suscriptores que están siempre pendientes allí, esperamos que Diosito los tenga siempre con bien, con su salud y saludando a todas las personas que se comunican conmigo en Messenger y en Whatsapp así que ya saben pues, les doy las palabras de estas chicas y todos bienvenidos a un nuevo video de Aventuras este, y se ve la emoción porque tenemos muchas sorpresas por acá, que no se pueden ¡Ocasas presas! ¡La Caro! ¡Caro! ¿De qué nos vamos a corregir? ¡Suelense que yo la ando a guardar! ¡Paro! 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 ¡Apresira, Caro! ¡Paro! ¡Paro! ¡Gracias! ¡Gracias a nuestros amigos los suscriptores que el que no se ha suscrito en Populares Gsb que nos sigan apoyando y que se suscriban y que nos busquen en Facebook como Aventuras Gsb y que nos sigan apoyando así como nosotros necesitamos de su apoyo amigos, bendiciones para cada uno de ustedes que nos están viendo, saluditos especiales nosotros les vamos a pagar con los videos que hacemos jajaja 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 a Ale Fagardo y también a las personas que han apoyado a nuestra amiga y también a Araciano por todas esas personas que han dado su corazón y que Diosito les dio el jefe bueno vamos a explicar un poco ahorita porque estamos haciendo los en vivo Don Will estamos haciendo los en vivo porque expliquen desde el principio porque en video si no lo hemos explicado si hemos estado haciendo los en vivo porque hemos llegado a un momento en el que la diabetes tiene que ser operada urgentemente urgentemente porque la enfermedad que ella tiene pues no da mucho tiempo bueno ahorita pues hasta el momento está todavía todavía inestable todavía se puede decir estable porque no se ha todavía apuesto de veramente en una gran emergencia pero puede llegar un momento que si no se lleva luego a una cirugía va a ver que va a ver que se escala de repente de emergencia y allí si va a tocar que al instante no entonces es complicado la cosa porque si ella pierde digamos parte o toda la sangre del cuerpo tenemos que pues luchar mucho más y eso es lo que nos queremos entonces por eso que hemos estado ahí pidiendo pues yo creo que muchos suscriptores que han estado viendo ahí en vivo estuvieron viendo de que pues ahí hemos estado explicando sobre eso y hemos estado explicando también que el costo de la cirugía como hay que hacerlo privado porque no hay ahorita no hay operaciones en el hospital nacional entonces hay que ir a pagar y es de dos mil dólares dos mil dólares cuesta la operación que tiene ella tiene fibroma en la matriz fibroma y eso así de las dos formas y eso este ese esa enfermedad este primero ataca a los ovarios ajá los atrapa de ahí a la matriz y así va progresivamente va creciendo y cuando ya ha atrapado un ovario para para se elimina para solo queda con ovario y si agarra a los dos a los dos en la operación se agarra la matriz igual si en este caso dijeron pues de que ahí dijo el médico que ya ya no ya es irrecuperable ya no se puede ya no se puede hacer nada ni la matriz hay que retirar si juelule ya no van a haber retoños pues ya no de otros niños ya no pero lo bonito que ya tiraron pues al menos tenemos a los dos varones y la niña pues que ya usted está conforme ya con eso de todas maneras si así pues Dios lo permite si va a hacer ya después viene no se si se puede acercar la niña Betty y la Yoshi también no se llamame a tu mami y veniste vos también tráiganle una silla hay algo más disculpe don Willy lo que voy a decir este últimamente no nos hemos dado cuenta nosotros tal vez en los videos en vivo ustedes no lo han visto pero la niña Betty ya no aguanta estar mucho tiempo parada caminando incluso cuando camina le cuesta mucho cuando anda el dolor ella pues dice que es un dolor muy fuerte nosotros lo hemos visto lo que está sufriendo así que ahí aquí dejamos las camas para la niña son todas suyas bienvenida más sentada porque ya no no mucho aguanta también ya estar sentada entonces porque ya es un dolor incluso pues anoche entre noche han sido dos noches que ya no casi no hemos dormido porque ahí con el dolor se levanta se sienta y pasa que ya no no mucho aguanta entonces pues estamos ahí esperando nomás en Dios y el apoyo que están dando también los amigos suscriptores yo agradezco por aquellos que ya se sumaron se están sumando ya en este yo creo que van a haber muchos que todavía se van a sumar pues y con ayuda de ellos vamos a lograr a llegar a la meta que es el dinero pues el coste de la operación solo la operación son dos mil dólares libre de movimiento que van a hacer la curación después y eso son tres meses de ahí para allá solo gallina india le vamos a comer ni después de la operación bueno sí gracias a Dios que hay unas ahí se han sacado bastante se han sacado bastante se han sacado varias ultras ya donde todos exámenes ya sacamos bastantes también todo bien no sé si tendrán unos examen ahí por ahí a la mano Josh no a la Josh que lo puede traer por allá hay unos examen que son los últimos que hemos traído aquí antier antier trajimos los últimos exámenes donde si le apareció un poquito de infección y le han dejado nomás una pastilla para medio calmar el dolor le dejaron le dejaron unas pastillas y le han dejado otras pastillas porque le apareció una infección en las vías orinarias y pues querían atacarlas un poco antes de la operación así de que ahí estamos esperando a ver qué pasa por el momento todo bien ni a Betty gracias a Dios pues sí con los examen y todo una porque tenemos la vida y te agradecer a Dios eso siempre y también agradecer aquí a todos ustedes les agradezco mucho porque Dios los apuesta en mi vida y en esta oportunidad yo les doy gracias siempre y no saben cuánto les agradezco a Dios mucho más a aquellos también que están poniendo su granito de arena ahí yo sé que quizás con gran costo porque todo lo que todo cuesta todo cuesta en la vida aunque tengan trabajo pero todo cuesta es bien difícil no pregunten a la glenda caro y a la Silvia a Noemí cuánto cuesta oye que es un madre a Micho que tiene 14 bichos yo ahí les agradezco mucho mucho porque están en el bolsón que yo andaba ayer y adentro del bolsón es una bolsita clarita así y ahí están todos están allá en mi cuarto están los y bueno este pues ahí agradeciéndole ya a aquellos que ya se sumaron ahí dijeron yo ayudo con tanto pues nosotros no estamos exigiendo ni estamos esto no es a la fuerza es voluntad de cada quien ayude bienvenida 5 dólares 5 dólares usted quiere regalar y como aquellas personas pues que también dicen yo no puedo donar no tengo dinero por momentos pero la pondremos en manos de Dios déjenme las oraciones valen mucho también haciendo mucho con eso porque si Dios Dios nos escucha lo que le pidamos pues entonces pidan ahí todos los que se quieran unir a oración para que ni a Betis primero Dios todo le salga bien y pronto se le haga la operación aclarando ahí pues que muchos amigos dicen pero cuando va a ser la operación pues la operación se va a hacer hasta que el dinero se se reúna porque porque allá en el hospital es entregando a la persona y la mitad y ahí la otra mitad cuando sale pues el siguiente día pues un día un día diferencia completa tiene que estar la pasta para no andar en apuro ajá porque cuando se entregan son la mitad y cuando sale la otra mitad y si no no le entregan ahí queda no sabemos también de que digamos que le van a dejar medicamentos el transporte que recortan todo eso también es bien difícil la verdad es bien complicado pero esperando en Dios que los amigos suscriptores se unan y que digan pues en una oración o con un dólar es bienvenido muy reciente y creo que eso es una parte de lo que trajimos ayer porque los otros los tiene con los médicos imagino que está en control allá las ultras están allá todo todo lo tiene él todos los últimos que hemos sacado ahorita los últimos diagnósticos que la paga esta es la ultra la ultra yo no sé mucho de eso pero los médicos va ahí la doctora Silvia aquí dice el resultado aquí dice el resultado aquí dice licenciada licenciada en doctora la lic gigante eso es lo que le está afectando porque está demasiado está grande ya está gigante como dice aquí 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 3 puntos dice 1.7 centímetro ahí puede ser y aquí está la ultra nosotros no sabemos nada de eso bueno le digo que en la clínica hay otra clase de medicina acá no la recomendamos amigos y aquí están con los chichillos con orégano responden se lo puede ver mentira aquí ahí se puede ver hay varios hay varias fojitas también clínica divina misericordia dice se han hecho varios como ven se han hecho varios o sea que en general tuvieron que hacer los exámenes un chequeo general ahorita solo el combo el combo de esta fojita que tiene aquí solo eso nos costó 35 dólares son 5 exámenes solo en eso ya estamos era necesario para la operación si porque si si no hay eso no hay operación no pueden solo operar sino que deben de llevar un chequeo muy bien paso a paso para lo que ya tiene para estar sabedores si hay otra cosa más por si tiene alguna complicación o algo también ahí le parece para no para no meter las patas que no si porque si solo le operan lo que ella tiene y pueden llegar a tocar a dañar otro otro órgano dañar lo peligroso pero tienen que ir chequeando al principio ellos tenían que era solamente el solo la fibroma la matriz y hoy después resultó con los exámenes que tiene los quistes al principio al principio que la doctora comenzó a ver lo de los quistes dijo no dijo pues en los ovarios vamos a tratar de regatarle nomás vamos a dejar una parte solo vamos a cortar a este afectado pero a la hora que ve la contestación del examen dicen no si están acabados hay que volarlos de un solo es que se ya todo atrapó ya todo atrapado es como para qué porque hay mujeres que no permiten que se necesiten los ovarios y le digo yo pero si eso más adelante me va a causar daño ella misma lo explicó que ahorita se le deja un pedacito pero que de aquí a un año y puede crecer pues que le queda recuerdo como dicen va una amiga también me dijo a mí una amiga su directora me dijo que el danero mismo que así le pasó a ella la operaron dice y tranquilo le sacaron una matriz y tranquilo y que todo tranquila luego después sacó la emergencia de vuelta para hacer la otra operación y dieron tres operaciones seguidas dice cada año cada año que primeramente se reúne el dinero pues es mejor digamos un solo trabajo para que un solo le va a costar recuperarse pero con la ayuda de Dios de Don Will y de sus hijos yo sé que ya no se puede trabajar si yo le digo para que quiero le digo yo que me dejen ahí el pedazo de ovario si de todas formas me va a causar daño más adelante mejor quítelo porque me dijo yo le pregunto porque hay mujeres que no permiten no permiten pero lo más serio me digo que después puede caer cáncer entonces y de un cáncer es más terrible entonces mejor prefiero que me quiten eso y pues ya primero Dios después de que ya hacer la operación es que para mí no es tan fácil porque ya pasé una operación y ¿ya la operaron una vez? ¿de qué? me operaron de cálculos en la vesícula sería la segunda la segunda y cuando bueno yo tranquila entre el quirófano salí pero el problema fue que cuando ya me tenían afuera